Ahora pasamos en las categorías olímpicas, vamos con las chicas. Ahí están, tenemos de momento, de momento, todas en un grupo. ¿Quién sale primera de esa grupo? ¿Quién sale? ¿Quién sale? ¿Quién sale? Todas en grupo, todavía no se rompe el grupo. Ahí va Cristina García de esta raza intentando ponerse por delante. Intentando, lo parece ser claro, así que lo consigue también la reciente proclamada campeona de Cataluña. Ahí está Cristina, le sigue Marta Calvís en la segunda posición. Y vaya duro que hay en la tercera plaza. Ese grupo no se ha desuelto en la tercera posición, donde puede pasar de todo. Atención porque viene Calvís, vamos allá. A jugador todas en esta última recta, Cristina García que se hace con la victoria Calvís. Y la corredora francesa, Marlon Colladelo, entrando en la tercera posición.